Luis Ventura se despachó contra Rodrigo Luzich y Adrián Payares. El conductor de América TV no se quedó callado ante las chicanas de sus colegas del 13. Hace unos días, comenzó la guerra de Luis Ventura contra Rodrigo Luzich y Adrián Payares, ya que el papá de Camila Omsich y Ara Camila Pereira, su hija extramatrimonial, se despachó en socios del espectáculo después de confirmarse su paternidad de la joven en A la Tarde. Ambos señalaron al otro de hablar del mismo tema en su programa y Luis Ventura se manifestó en diálogo con LAM. Si quieren jugar, juego, pero cuando te metes con el laburo, cuando decís que es un programa que solo se mete con un tema, estás ya poniendo en relevancia si la producción trabaja o no trabaja, un detrás de cámara. Además, el conductor de secretos verdaderos agregó. Si vos solo miras un programa y sacas contenido todos los días de ese programa. Luego, Luis Ventura reconoció. No me parece mal que planten el tema y que alguien se haya enojado con nosotros, la devolución me pareció mal porque están denigrando y de alguna manera mortificando a laburantes y colegas de ellos. Y siguió. La devolución que la hagan como la tienen que hacer, con humor y buena onda, me pareció que en la última no había. Por otro lado, el panelista no dudó en defender a la conductora de América TV, y el ensañamiento con Karina. Masoko, permanente, se meten con una persona inofensiva, buena gente y la mortifican. Yo también puedo empezar a jugar y hacer humor, sé hacerlo. Hay conductores por todos lados, ¿por qué no buscan en el canal de ellos lo mismo que buscan en Karina Masoko? Comentó Picante. Me quieren siempre y cuando me respeten, respétenme muchachos, afirmó sobre los dichos de sus colegas. Y cerró. Métete en tu programa, si no yo también me pongo a hacer humor de ellos, del primero al último. Yo también juego a esto hace años. El punto débil de Luis Ventura. El animador televisivo intenta que su vida privada no trascienda al foco mediático, pero en sus redes sociales se anima a mostrar su faceta más humana y el amor que le tiene a sus seres queridos. Esta vez, su madre fue la protagonista de un tierno posteo desde su cuenta oficial de Instagram. Vieji, 103 años. Solo gracias, expresó el periodista de espectáculos al publicar imágenes de sus distintas etapas en donde estuvo acompañado por su progenitora. Además, no es la primera vez que comparte una foto de la mujer, ya que en el Día de la Madre también la llenó de elogios. Vieji. Qué madre, qué mujer. Inigualable, por supuesto, muchos ya conocen la historia de vida de su hijo, Antonito, quien padece autismo y frecuentemente el conductor comparte con sus fanáticos los momentos juntos, sus progresos en el tratamiento, como así también los altibajos en su salud.